¿Qué tal amigos? Estamos en Carretano y Boxing Lucha. Nos encontramos aquí con Michael Ramos. Este director de un cortometraje de luchadores exóticos. Michael, por favor comentanos un poco de este proyecto que tuviste. Nos comentabas que ya tiene cuatro años este proyecto, pero platicanos un poquito de eso. Sí, mira, todo surgió porque hace siete años hice un cortometraje sobre Cassandro. Tuve la suerte de conocerlo, yo vivía en Estados Unidos, entonces tuve la suerte de conocerlo, ver la lucha. Y de ese encuentro hicimos un cortometraje sobre su vida y a ese cortometraje le fue muy bien. Se presentó en festivales importantes en Europa inclusive. A través de conocer a Cassandro, yo siempre me he tenido la curiosidad del personaje exótico porque soy fanático y revento del cine de lucha libre. Y en películas como Huracán Ramírez sale el bello califa o en el luchador fenómeno sale el áreo exótico. Siempre he sido un personaje ahí que me había causado mucha curiosidad. Entonces con Cassandro tuve la suerte de conocer a más luchadores exóticos. A por supuesto a Pimpi, a Volvo, a Mai, a Doña Lola, también tuve suerte de conocer a Doña Lola González. Hice un pequeño trabajo con intermedio entre mi corta de Cassandro y el de los exóticos. Hice un documental pequeñito sobre Doña Lola y todo ese proceso fue así como quedándose poco a poco. De platicar con ellos y tienen unas vidas interesantísimas. Entonces dije, bueno, pues creo que ahí hay la posibilidad. Y pensando que tú buscas documentales de largometraje, sacándoles más de una hora, que no estén hechos por la televisión, de lucha libre mexicana casi no hay. O sea, hay muy poquitos. Es lo que te queremos preguntar, perdón, ¿por qué precisamente con luchadores exóticos? Pudimos hablar de, como decías tú, de luchadores ya de leyendas, pero más que nada tú te enfocaste al lado exótico. Por un lado esta cuestión que te digo, ¿no? O sea, tú buscas documentales mexicanos de lucha libre que duren más de una hora. Hay muy pocos. Hay unos cuantos para la televisión. Acabo de ver uno sobre la arena México que produjo el Canal 22. Pues prácticamente no hay. Hay cortometrajes de diferentes temas de lucha libre. Antes de Casandro vi uno de Máximo, de Raúl Cuesta. Hay uno que se llama, no recuerdo el nombre exactamente, pero sale en My Flower y Bello Grecos. Entonces son cortitos, son cortitos. Yo dije, bueno, no hay largometrajes. Lo que sí hay son hechos por extranjeros. Y precisamente uno que se llama Dos de Tres Caídas, hecho por un español. La parte donde retrata a los exóticos, a mí me parece terrible. Me parece que da una... O sea, de por sí todo el documental está construido, por supuesto, desde una misión europea. Y tratan a la lucha libre como algo exótico, como algo policlórico más bien. No exótico, policlórico. Entonces cuando llegan al tema de los exóticos, presentan al luchador que entrevistan a esa polvo de estrellas. Y lo presentan como un ser... O sea, no es absolutamente nada de lo que yo conocí de polvo de estrellas. Eso a mí me movió muchísimo. Dije, o sea, tenemos que hacer algo para reivindicar a los luchadores. Conociéndolos ya en persona, conociéndolos a las cosas durísimas que pasó Casandro para poderse consolidar como luchador importante. Que es, de hecho, no viene en la función porque está viajando a Londres para presentarse allá. Entre los luchadores exóticos mexicanos que tiene... De los pocos que tiene ese roce internacional, ¿sabes? Esa posibilidad de que lo contraten en Europa. Entonces, bueno, pensando en estas dos partes. Tanto del documental mexicano de lucha libre como la visión de los exóticos que se tiene, de los pocos que hay. Dije, no, tenemos que hacer algo. Tenemos que llegar un poquito de fondo. Entonces el documental hace un recorrido histórico. O sea, recuerda, con testimonios de luchadores de la vieja guardia, cómo eran los exóticos antes. Estos de los que hablábamos. El bello greco. Bueno, desde antes, ¿no? Incluso desde... Adorable Rubikis, faltó la mención. No me acordé de Adorable Rubikis. Desde este luchador americano, Dizzy Gardena. Entonces, hacemos como con testimonios de luchadores que los vieron trabajar. Hacemos un recorrido para ver cómo el personaje exótico ha cambiado. Bien lo decía Oscar el Hermoso. Al principio eran como... Ahora los conoceríamos como metrosexuales, ¿no? Estos eran tipos que iban perfectamente peinados, con batas elegantes. Que incluso perfumaban a los rivales. Imagina también, ¿no? Sí, ¿no? Este... No eran... Eran... Eran amanerados. No afeminados. Amanerados, digamos. Hasta ahí se quedaban. Después llega... Esta generación de Rudy y Reina y... Este... Y... 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 Bueno, ellos tratan de... Bueno, del bello greco, que eran... El bello greco y Sergio el Hermoso, por lo que me platican, eran una pareja exótica. Pero eran rudísimos, o sea, eran terribles, ¿no? Pero dentro de su papel, pues eran... Este... Eran exóticos hasta que llegaron Rudy y Reina y... Este otro señor de Ciudad Juárez. Ahorita se me escapó su nombre. Pero bueno, que fue la madrina de Casando, ahorita me acuerdo. Ellos ya eran, digamos, la primera generación de luchadores abiertamente homosexuales. Entonces, este... Apadrinan a una generación que ya intucia en los medios, ¿no? Casando, Pimpinela, Mike Power, Polvo de Estrellas. Este... Ellos ya salen en la tele, ya salen en el... Entonces, todo eso me parece muy interesante. Todo un proceso muy interesante de cómo el personaje exótico se ha ido transformando. Y, pues, ir a las luchas, ¿no? O sea, tú ves que de repente están... Los minis luchan al máximo, ¿no? Los minis siempre se rifan al físico. De repente, por ahí, los de la segunda lucha, O sea, ahí nomás se ve que algunos salen a presumir la máscara. De repente, por ahí te meten en un exótico y le echan un montón de ganas. Porque tiene que luchar doble. Tiene que ir contra su personaje, y contra el público, y contra el rival. Eso es paso distinto. Lo mencionaba en la conferencia, ¿no? O sea, para subirse a luchar como exótico, Tienes que tener un valor increíble. Porque, digo, México no deja de ser machista. Claro. México no deja de ser... Y el propio medio de la lucha libre. Ahorita ya es más abierto. Pero, bueno, según lo que cuenta, Cassandra y Pipi, Fueron procesos que ellas vivieron en carne propia de rechazo y de cosas... De vivir cosas duras. Entonces, todo eso me interesó muchísimo. Entonces, hacemos... En el documental tratamos de hacer todo este recuento. Hasta llegar a lo que son ahora. Entonces, ahorita, por ejemplo, me siento padre, pues, de pensar, de alguna manera, logré rescatar el testimonio de Bello Greco, que ya no está más con nosotros. Logré retratar algunas de las noches de la brasa, pues, justo donde participó con nosotros. Y Rudy Reina, que es como que... Era un señor adorable, un tipo adorable. Desafortunadamente, le tocó hacia el final de su vida una etapa muy, muy dura, muy complicada. Luchando contra enfermedades, con carencias económicas. Pero, bueno, tratamos de recordar... Y eso, como lo comentaba Óscar, ¿no? Realmente, en ese aspecto, pues, están solos, ¿no? No, bueno, o sea, imagínate. Apenas, apenas esta semana, justo acabo de ver cómo, dentro del propio movimiento gay, de la gente que está, digamos, interesada y legislando y tratando de mover las cosas para la gente homosexual, apenas surge la idea de hacer algo por los homosexuales adultos mayores. En la lucha libre, pues, no hay nada, ¿no? Ni siquiera para los tradicionales, ¿no? Ya no digas tú para ningún luchador. Sí, para ningún luchador. Entonces, es una cosa que, digo, nosotros tratamos de apoyar en lo que se pudo a Rudy. Ese día, la función lo trajimos. Hicimos un esfuerzo por traerlo, que estuviera presente. Y ahora, bueno, ya desafortunadamente no está con nosotros para acompañarnos, pero, por lo menos, queremos dedicarle la función a él, que, de alguna manera, fue quien abrió un paso para estos luchadores. Y, pues, sí, por ahí va el documental. Él me preguntaba sobre el destino. Yo lo mandé, yo creo que incluso también es un poco de prejuicio, porque yo lo mandé a todos los festivales importantes de este país. Y solo el Festival Mix, que fue donde se estrenó, que es justo de diversidad sexual. Fue el único festival importante que lo aceptó mostrar. Se ha presentado en Alemania, en España, en Argentina, en Ecuador, en Colombia. Se ha tenido como cierta aceptación. Aquí en México no. Yo mismo he organizado funciones aquí, en la Casa del Cine, en el Cine Tonalá. Pero, sobre todo, ¿sabes? Andando me han invitado muchísimo es a universidades, a ferias del libro, a eventos de diversidad, a lugares en donde es un público que les gustan las luchas. Y más que los festivales, a mí lo que me ha llenado de satisfacción es que no hay función. Lo acabo de, hace como tres meses fui a Xochimilco, a una, pusieron una carpa ahí en la mitad del agua, a la esplanada de Xochimilco. Y, pues, entraba quien quería, ¿no? Pero no hay función de lucha libre en la que, este, que yo vaya y que me presente con el documental. Que haya alguien que me dé las gracias por hacer el documental, por que la gente se entere de que los luchadores son personas que sienten. Y, o sea, por diversas cosas. Eso es como una satisfacción más grande, más allá de los festivales, ¿no? Pues nosotros sí te agradecemos, más que nada, porque es como, es como te lo decía yo ahorita, cómo es posible que mejor tú ahorita, que tú eres un cineasta, y que está más preocupado y más enfocado en los luchadores, que el mismo medio, ¿no? Desgraciadamente el medio es muy envidioso y, pues, ese es el problema, ¿no? Desgraciadamente no hay apoyo ni entre ellos mismos. Y mira, todavía tú, todo eso que nos comentas, pues, es bonito escucharlo. Porque mejor alguien que es externo a la lucha, pues, hace todo ese tipo de movimientos, ¿no? Sí, pues, este, digo, a mí yo, por supuesto, como decís, soy externo de la lucha, pero soy un fanático. O sea, a mí me encanta el cine de luchadores, aunque se le vean los hilitos y los boquitos a las películas mexicanas, yo las adoro. Y fue como también un poquito la motivación, ¿no? O sea, entrarle, si tú quieres, por la puerta de atrás con el documental. Pero, pues, sí, ha sido un proyecto importante. Y ahorita se presentó la posibilidad de mostrarlo en ese maravilloso reciente, en el Faro Aragón. Y organizar una versión mini de la función. Y, pues, esperemos que nos acompañen y que, pues, que inviten a su público. Exactamente, no seas malo, invita a nuestros aficionados de Box y Lucha y de Ring Querétano, que son los que nos siguen también. Y hazles esa cordial invitación, que nos van a acompañar. El próximo sábado, 24 de junio, en el Faro Aragón, a partir de las 4 de la tarde, tendremos esta función que incluye, bueno, si llegan temprano, pues, podrán tomarse la foto, firmar que les unen su autógrafo los luchadores. Ya vimos ahorita en la conferencia que, bueno, va a haber una función donde se presenta el luchador local, Faro Aragón Junior, que se me hace una cosa genial. La Copa Exótica y una lucha de campeonato exótico que, bueno, no es tan sencillo de repente poder tener esa oportunidad. Y, terminando la función, pues, habrá la presentación del documental. Les entrará completamente libre, entonces, pues, ahí los esperamos. Y, anteamano, te agradecemos tu tiempo y volvemos a lo mismo. Ese gusto que tienes tú por la lucha que te ha hecho, pues, mover todo esto en Luchador Exótico. También te queríamos comentar que lo que es Pasión Cristal, Yurico y esa aventura, que creo que parece ser que van a llegar ahí al Faro después de la marcha. Ah, mira, estaría genial. Pasión es, este, también sale, es uno de los entrevistados del documental. Sí, Yurico también. Yurico, nos concedió entrevistas, viste las escenas del tráiler. Sí. O sea, Pasión, particularmente, de los tres que mencionas, Pasión fue siempre uno de los luchadores que estuvo muy cerca del proceso. Lo aprecio mucho, es un luchador. Su historia en particular es muy, muy interesante. Y, este, por cuestiones, justamente, logísticas, no pudo estar con nosotros, pero ojalá, si llega, pues, ahí lo vamos a recibir con nuestro cariño. Sí, estaríamos un rato ahí con él, que también nos hizo la invitación. Y, a lo mejor, posiblemente, llegamos también al Faro. Pues, ojalá, ahí te los llevas a los tres. De antemano, te agradecemos tu tiempo y ese pequeño espacio que nos brindaste, y sigue echándonos la mano con la lucha. Gracias, doctor.